En la carretera que comunica los municipios de El Tumbador y Pajapita del departamento de San Marcos, se produjo la colisión entre un pick-up y una motocicleta que dejó una persona fallecida y dos heridas, según lo informaron bomberos municipales departamentales de Pajapita San Marcos. El hecho de tránsito fue en jurisdicción de Hacienda La Isla, en donde el conductor de la motocicleta Placas M944 CQN perdió el control y chocó con un pick-up repartidor de alimentos, placas particulares 238 JQB. En la motocicleta se conducían tres personas, resultando heridos Cecilia Temaj Aguilar de 19 años, Paulo Samuel Temaj Aguilar de 15, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango. En el lugar del percance murió por politraumatismo general Darwin Temaj Aguilar de 16 años. Se aún informaron testigos, los tres tripulantes de la motocicleta son hermanos originarios de Aldeal Huapinol del municipio del Tumbador y se dirigían a estudiar a un colegio del municipio de Pajapita. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.